En la suburbana de Lujo En la suburbana de Lujo En nombre de la ley Aunque eres mi primo hermano Te habrá de juzgar el juez Echar mano a su pistola Esa fue su perdición Le dieron 15 balazos Y antes de morir mató Al jefe de federales Que el dinero rechazó Por órdenes superiores No se dio información Los dos primos se mataron Juntiendo con su misión En el año 89 Esta tragedia pasó Oye La suburbana de Lujo La suburbana de Lujo